¡Date ahí! ¡Crackeados! ¡Eeeeh! ¡Una! ¡Una vida! ¡Muerto uno! Tengo nada, yo tengo una puta mierda ¡Muertas! No aguanta, estoy aquí Vale, esto le voy a hacer replay Le echo replay ¡Viene otro, viene otro! ¡Venme! ¡Curric! ¿Te haces un oscuro, muerto? Me vi con mis amigos ¡Crackeados! ¿Muerto? ¡Me voy a hacer un oscuro, un oscuro! Me vi con mis amigos Me vi con mis amigos, me vi con mis amigos ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete al canal! Toma. ¡Quinta vez! Rekord. La rosteo. El que entra muerto. Muerto. Ya quedado guay. Humedida. Un paño sin cuatro. Da all muertos in the pen. You said you was ganged but you never hanged and I guess it was a myth. The picture I paint it's never gone change RPG we gonna win. Spending this cash so once in a back we can do this shit all again.